Sí señores, Leonel Fernández es un hombre muy astuto Lo último que usted podría pensar de Leonel Fernández es que no sabe de política Que no tiene estrategia Y con sus victorias y sus movimientos en los últimos años Y sí, como quedó en las elecciones en segundo lugar Con más de un millón de votos Pues hay que dársela nuevamente al presidente Fernández Porque la ve venir, la ve venir, él la ve y sabe cómo jugársela Recuerden que en días pasados el presidente Abinader pues se reunió con Abel Martínez Y eso generó una ola de críticas y también de rumores Informaciones que uno dio aquí en otros cortes anteriores Respecto a la posibilidad de Abel Martínez Primero salvar su pellejo y luego la narrativa aquella de que él quiere quedarse con el liderazgo del PLD Para que no reaccione el comité político Bueno, el presidente Fernández convenientemente se enfermó Recuerden que le dio una gripe, le dio unos asuntos Bueno, eso fue lo que se nos dijo Sin embargo, tan rápido como unas 24 horas atrás o quizás menos Pudimos ver que la comisión política de la fuerza del pueblo Dio una rueda de prensa Donde decía que estaba postergado Pero sin fecha Un próximo encuentro Entre Luis Abinader Y el presidente Leónel Fernández O el expresidente Leónel Fernández No tiene fecha Eso quiere decir Que Leónel Fernández Vio más allá de la curva Respecto a ese encuentro con Luis Luis está Abocado En hacer Una reforma De la constitución Quiere amarrar eso rápido De hecho Algunos analistas dicen Que la reforma a la constitución Que quiere hacer el presidente Y también se habla hasta de un próximo Pacto fiscal ¿Verdad? De la reforma fiscal Quiere hacerla incluso antes de tomar posesión Quiere hacerla incluso antes de el 16 de agosto Y el presidente Fernández Lo ha visto Ha visto eso Pero Hay algo más allá Respecto a A Alonel Fernández Y esa negativa No es solamente El tema de Reformar La constitución Y la reforma fiscal Es un anuncio Y esto que le estoy diciendo Señores Que les estoy diciendo Y aquí a mis compañeros Me lo contó Un miembro De la fuerza del pueblo O sea Esto que le estoy diciendo Fue una razón Que es la razón Por la que no se habla Y es que Ustedes saben Ustedes recuerdan Mario Maracayo Que hace tan solo Unos Tres días Cuatro días Cinco senadores Que están en la alianza ¿No? Con el oficialismo Anunciaron La conformación De un bloque De un bloque parlamentario Que denominarían RD Avanza Que sería La segunda mayoría En el Senado Y por ende Van a obtener Un representante En el Consejo Nacional De la Magistratura Dicen ellos En teoría Entonces Ese bloque De senadores Estaría encabezado Por los partidos ¿Verdad? Reformista social cristiano Primero la gente El PRI Por Barahona El BIS Liberal reformista Liberal reformista PLR Alianza por la democracia APD Y esos serían Los 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 partidos Está Ramón Rogelio Genao Moisés Ayala Del PRI Guillermo Lama De la APD Por Boruco Cholitín ¿Verdad? Le dicen así Rafael Barón Duluc Por el PLR En la Alta Gracia Y Antonio Maite Por el partido Primero la gente En Santiago Rodríguez ¿Qué es lo que pasa Mario Maracayo? Bueno Que detener Detener Una Un asiento Un asiento Ahí En la En el Consejo Nacional De la Magistratura De muchas maneras Estarían eliminando El sano contrapeso Que se necesita En el Consejo Nacional De la Magistratura Porque si bien es cierto Que por ejemplo El PLD Tenía mayoría En el Consejo Nacional De la Magistratura Guardaba las formas Eso yo lo tengo que reconocer Bueno No le correspondía Necesariamente Tener A dos Miembros De la oposición En aquel En aquel Consejo Nacional De la Magistratura Donde estaban Paliza Y Josefa Castillo Sin embargo El PLD Lo concedió O sea Está bien Que tenemos mayoría Y vamos a aplicarte La fuerza Y vamos a aplicarte El poder Pero hay que guardar Un poco las formas Señores Cuando Cuando Tenemos A estas personas Dicú Un bloque Independiente Pero que mentira No es independiente Que le está jugando Al gobierno Estamos diciendo Que en el Consejo Nacional De la Magistratura Van a pasar Por forfeit Ahí se va a aplicar Lo que ellos quieran Incluyendo algo Que me dijeron Que me dijo El presidente Fernández Y de lo que no se quiere Hacer compromisario Que es Tener Un 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 ministerio público Independiente El presidente Fernández No quiere verse Involucrado Con temas como ese Pero claro Mucho menos Con Una reforma fiscal Y Una Una reforma fiscal Que va a ser dura Es un trago muy amargo ¿No? Y Un Una reforma constitucional En la que está Empecinado el presidente Rapidísimo Que yo mismo No entiendo Por qué hacer Una reforma Constitucional Ahora Si no Hemos mucho problema Con el tema Con el tema Constitucional Cuando hay Quiere poner un candado Al candado Exacto Cuando hay tantas Cuando hay tantas Necesidades Materiales Que necesita El pueblo dominicano ¿Por qué Hacer este tipo De reformas? Entonces Eso Del ministerio público Independiente Que no va a ser Independiente Nada Y que en el Consejo Nacional De la Magistratura No va a tener Contrapeso Porque va a ser Una segunda mayoría Este bloque Aliado al gobierno Pues el presidente Fernández dijo No Yo no voy Para el matadero Y le creo Esa fuente Sí Óyeme Ir para el matadero Edwin Sería como Una forma de Legitimar Lo que se tiene que hacer Es evidente Que ese Supuesto bloque Nuevo ¿Verdad? Segunda mayoría Es un mandato Del presidente Vamos a estar Claro de eso Y el gran problema Es Que la constitución Del 94 Cuando creó El Consejo Nacional De la Magistratura Y en el 2010 Que se le dieron Más competencias El espíritu De la conformación De ese consejo Era Un balance Del poder político Era asegurar La participación Y el consenso De las distintas Fuerzas políticas Que se contraponen Si usted conforma Un bloque Mayoritario Que es parte Del oficialismo Usted está Olímpicamente Violando La intención De la constitución Cuando define Que el consejo Se va a conformar ¿Verdad? En el tema Del senado Por un senador Que represente La segunda mayoría Pero que sea contrario Al presidente Del senado Entonces Si usted agarra Y con candidatos Con senadores Aliados Que fueron Electos Por el mismo Partido de gobierno Porque estaban En la boleta Del partido de gobierno Eran aliados Y conforma Después técnicamente Una segunda mayoría Para darle una silla En el consejo De la magistratura Usted está Deliberadamente Violando el principio Y el espíritu De la constitución Cuando ordena Conformar El consejo nacional De la magistratura Con las diferentes Fuerzas políticas Ahora bien Yo tengo la información Y lo dije En mi canal De que la intención Del presidente Es proponer Evidentemente La reforma Constitucional El mismo 16 de agosto Para que contara Luego De él Asumir Oficialmente Legalmente Su segundo periodo Y esto tiene Varias lecturas La principal lectura Es Que esa reforma Que se vaya A concluir A partir Del 16 de agosto No pueda Contabilizar Ese periodo Constitucional Ese periodo Presidencial Como un periodo En esa nueva conclusión Porque ya empezó Y como la ley No es retroactiva Y en este país La lectura E interpretación Que se ha dado Es que una nueva Constitución Prácticamente borra Lo que definió La constitución Anterior Entonces El presidente Quedaría Habilitado A partir de ahí Para el 2028 Para el 2032 Y cuando él quiera volver O si decide seguir Pisado Del 28 Al 32 Al 36 Esa es una Y el otro tema Que según El introductor Que tú hiciste Con relación A la A la reunión Que tenía Pactada Pactada Leonel Fernández Con Luis Abinader A la que Abel Fue Yo tengo Otra lectura La lectura Que yo le doy Y quiero no Extenderme mucho Pero por lo menos Cogerla Darles a ustedes La idea completa De lo que concluí Es la siguiente Yo pienso Que Leonel Decidió No reunirse Con Luis Pero no fue ahora Estaba decidido Desde un principio Y yo pienso Que Esa reunión La conformación De esa reunión Leonel Quiso sacarle Mejor partido Al final El partido Que le sacaba Por ejemplo Luis Era Neutralizar La oposición Porque prácticamente Tú estás Oficializando El resultado Aunque Los partidos De oposición Tengan la queja De que compraron Seguro Todas esas quejas Tienen que soltarla En banda Por decirle Un buen dominicano Todos los partidos De oposición Automáticamente El candidato Se reúne Con el presidente Porque una cosa Es que usted Admita la derrota Públicamente Bueno Si ganó Terminó El sentamiento Pero a partir de ahí Usted pudiera Darle continuidad A las denuncias De las violaciones De la ley Que se hicieron Durante el sentamiento Electoral Pero si después De eso Usted se reúne Con el presidente Ya Nada de eso vale Eso Leonel Lo sabía ¿Por qué Leonel Acepta la reunión? Para que Abel La acepte Y se reúna Con Luis Y luego Él Entonces Iba a hacer Lo que tenía Planificado En un principio Hacer No reunirse Con Luis Abinador ¿Para qué? Para que sea Luis Que le sirva A Leonel En su estrategia Final Desde la oposición Leonel Con la votación Que obtuvo Se convirtió En el líder De la oposición Por eso Danilo Se ve obligado Era Apartarse De la presidencia Del partido Pero Leonel Zorro al fin ¿Qué es lo que está viendo Leonel Fernández? Yo lo voy a decir Ustedes aquí Y su estrategia Vino con esto Y Luis Y Abel No lo vieron No vieron eso venir Y Leonel Se la jugó Ellos entraron Los dos Se fueron Con el amague Y Leonel Lo capitaliza ¿Cómo lo capitaliza Leonel? Simple Abel Por haber sacado Un 10% Danilo Y Charlie Mariotti Se quitan De la dirección Del PLD El PLD Queda muy golpeado Pero después Seguirse dividiendo Y el hándicap Que tenía Abel Como candidato Era el mismo Que tenía Gonzalo En su momento Altamente desconocido Y desconectado De la base De su partido Leonel No tenía ese problema Y eso se vio Demostrado Por ejemplo En las internas Del PLD En el 2019 Donde Leonel Fernández Sacó la mitad De los votos Del partido Con su ayuda Que Daniel Lo denominó Alianza de Macos Y Cacatas Oye ustedes recordarán Pero Leonel Se ha mantenido Haciendo campaña Desde entonces En ese entonces Tenía 8 años En campaña Hoy ya va por 12 Disculpa Con ayuda Cuando dices con ayuda Con ayuda Leonel Leonel con su ayuda Que recuerda que Danilo Lo denunció Májate Macos y Cacatas En ese entonces Todo estaba aquí En las primeras Tú dices Sí, del PLD Sí, pero lo que no entiendo Es la ayuda Que tú dices Que Danilo Le dio Danilo dijo Que él tuvo ayuda Del PRM Para que ganara La interna En el PLD Ah, ya, ok Se viejo No, no, no No te entendí Cuando La ayuda del PRM Que recibió Leonel En la primaria Si bien decía Es su alianza De Macos y Cacatas Eso fue lo que le dijo Danilo Que Macos y Cacatas Porque lo estaban Haciendo ganar Para después hacerlo perder Que lo que estaba buscando Era la división del PLD Pero Leonel revivió Electoralmente Porque Tenía la ventaja Sobre Gonzalo Que a él Si los reconocían Eso tuvo que hacer Una campaña Grosera En torno a Gonzalo Para darlo a reconocer Por la población Como candidato del PLD Y esa misma dificultad Tenía Abel ahora Leonel no la tiene ¿Qué pasa De cara al 28? Y es lo que ve Leonel Fernández Y por eso Leonel Que había dicho Inicialmente En esta campaña Que este sería Su último ruedo Electoral Recientemente Reculó De esas declaraciones Cuando le preguntaron Profesor Entonces usted Ya Se va a retirar Bueno Las circunstancias Lo que demande Políticamente Mi país Yo me debo El país Cambió de beso Ya no dijo radicalmente Que se va a retirar ¿Por qué? ¿Y cuánto viste Que un político En este país Como dice Maracayo Se jubila Pero mucho menos Con un 30% En el buche Estamos hablando De que Leonel Fernández De cara al 28 Eso es lo que está viendo Él Y su partido Y es loable Porque es algo estratégico Situate en el 2028 En el 2028 Luis Abinárez dijo Que no iba a ser El candidato Que yo No se le crea A los presidentes Porque siempre dicen eso Y después reculan Pero ya él tiene Esa dificultad De que él dijo ahora Sin necesidad de decirlo Que no iba a ser Candidato en el 28 Ya en el PRM Hay un despaloto Para ver quién Es el candidato No importa Si es David Collado Si es Carolina Que son los más conocidos Que están aspirando O se puede un tercero El que sea Tiene una dura batalla Para ser reconocido Como el candidato Del PRM De Comidas al 28 En el PLD Viene con la de verdad Quedó en un tercer lugar Con un 10% El único candidato Que tiene toda la ventaja Del mundo De aquel 28 ¿Quién es? El Lionel Fernández El Lionel lo sabe Pero yo acabo De sacar un 30% El país entero Me conoce como candidato Yo fui presidente Tengo 12 años En campaña Me voy a retirar ahora El mismo El mismo Equipo político Estratégico De los que dicen Pero presidente Está bien Si te ves quedado En tercer lugar O en segundo Pero queda piquera Con Abel 20 y 20 15 y 15 Yo lo entiendo Con otra figura O sea con 30 fue Y Abel un 10 Y la oposición Tiene un 40 Y Luis no va a ser Candidato en el 28 Tenemos toda la ventaja Del mundo Tenemos un 30 En el buche Líder de la oposición Usted fue presidente Luis no va Si esta no es La mejor oportunidad No hay otra Entonces Viendo eso Viendo eso ¿Qué hace Lionel ahora? Termina de neutralizar ¿A quién? Abel ¿Por qué? Porque con todas las dificultades Abel fue el candidato Más reciente Y Abel irse a reunir Con Luis ¿Qué hace? Le crea una situación A Abel Que Abel no la vio Para mí Pecó de ingenio Fue una novatada Fue un berrinche Lo que tú quieras Fue un error Fue un error Y empiezan a defenderlo Abel Él tiene el derecho Es verdad que tiene el derecho De hacerlo Y él puede reunirse Con el presidente Y no hay pecado en eso Y a un presidente No se dice que no Ahora Se inventaron una narrativa Mario ¿Eh? ¿Sabes que se inventaron Una narrativa? ¿No lo sabes? Dime Dice que Oye esto Para explicar Y salvar La estrategia de Abel Dice que Leonel y Abinader Se juntaron en secreto Ese mismo día Y que luego Fue donde Abel Yo no lo creo Sí pero que Es difícil de creer Pero pon tú Que sea cierto Entonces si fue cierto Como quieran Un error doble de Abel Porque Leonel Se está cuidando ¿Qué hizo Leonel? Leonel No solamente Ya él Lo posicionó No solamente eso Sino que neutralizó a Abel Porque ya Abel tiene Otra vez Una vez más En vez de cohesionar Más al PLD Tiene otra vez Al PLD Dividido En lo que están de acuerdo Con que se reuniera Y en lo que están defendiendo Y en lo que están defendiendo Y en lo que están de acuerdo Con que se reuniera Es que lo defienden Y punto Porque son de su equipo Porque creen en él Porque lo quieren Pero hay un sector Importante del PLD Que ve como un error Que él se reuniera Con el verdugo del PLD Y tiene razón Lo que piensan así Entonces Ese error Leonel no lo quiere cometer ¿Qué hizo Leonel? Se enfermó Ah tengo una gripe Presidente No le dijo que era un presidente Porque Leonel tiene esa experiencia Y él fue presidente Tú le preguntas a Danilo Danilo ¿Habría estado correcto Que Abel dijera que no? No, imposible El presidente no se dice que no Oye, pero enfermate Ay, yo voy mañana Y verdad Esquívalo ¿Qué hizo Leonel? ¿Se enfermó? Ah, mire Vamos a proponerlo Por una semana o dos A los cinco días Mire, el profesor Sigue muy enfermo Cuando él se cure Pautamos otra Lo dejaron indefinido Otra fecha Ya, bola negra No se va a reunir Con Luis Entonces Ahora El PLD tiene una dificultad ¿Qué logró Leonel con eso? Con la neutralización De Abel Uno Que difícilmente El PLD Que sacó ese 10% Que ahora se aboca A una reestructuración Vuelva y elija A Abel como candidato presidencial Que se supone Que debe seguir con Abel Como ahora En lugar de Abel Debió ser Gonzalo Se supone, ¿verdad? Ya, no fue Gonzalo Se arriesgaron con Abel Tiraron la casa por la ventana Con Abel Se supone que Lo estratégico es Que Abel fue el candidato Otra vez En el 28 Pero difícilmente Con otra situación Vuelve y lo sea Entonces El que venga Va a tener que otra vez A volver a armar equipo Tratar de unificar el partido Tratar Y todo eso ¿Es ventaja para quién? Para Leonel Fernández Porque si a una parte Del PLD Estaba apoyando Indirectamente a Leonel En la fuerza del pueblo Para el 28 Inevitablemente Otro segmento Importante del PLD De ese PLD Que queda De ese 10% Va a seguir apoyando Leonel Y Leonel Sabe eso Si Leonel Ya está calculando Yo tengo un 30 Y ponme un 3 Un 5% más De ese 10 Que queda del PLD Ya yo empiezo Que el rechazo De Moreno Hizo que la gente Castigara En favor de Omar Como para Primero que Omar Muchachito que no iba a ganar ¿Cómo ganó? No, no No fue el que ganó Fue la coyuntura Que le favoreció Entonces una forma De tú contratar eso Es que Omar Se reelija en el 28 Y Leonel Lo está ya manejando Por ahí Para que Omar No se se puede Y no invente Con aspirar en el 28 Esa novatada Ese error Que tú dices De Abel Martínez Al final ¿Qué es lo que trajo? Trajo algo Que las bases Estaban pidiendo Hace mucho Una renovación Del PLD La renuncia De Danilo Medina O que se aparte No, no fue eso Bueno No fue eso Fue el resultado electoral Lo que trajo Es el resultado electoral Por Dios ¿Tú crees que si? No la reunión La reunión de Abel Vamos a ver Si Abel no se reúne Con Luis Abinader Y arma todo Y forza A que se quiten Las caretas Mariotti Y Danilo Y más Mariotti Que fue el vocero Porque Danilo Es un cobarde Que no habla Ni siquiera fue a la reunión ¿Cómo que no fue a la reunión? Él fue a la reunión Sí, él estuvo Él estuvo ahí Destila tu veneno De otra forma Vamos a ver Vamos a ver Él estuvo ¿Quién dio los anuncios? El secretario general Como siempre lo da Vamos a ver ¿Dónde estaba sentado Danilo Medina? En el centro igual ¿En el centro? Él tuvo la reunión Maracayo Óyeme Articula bien tu veneno No, no, no Oye No lo vi Ah, felicidades Ese es un problema tuyo En los cortes Que en las notas No está ahí No, porque tú viste Las ruedas de prensa Ellos se reunieron primero Discúlpame Discúlpame De eso que estoy hablando De hablarle a la gente En la rueda de prensa Ahí no estaba él Pero que siempre habla El secretario general Ahí, pero ahí Debió estar el presidente Según tú Da tu opinión Porque es un cobarde Sí, sí, por eso Porque es un cobarde Por eso Sí, está bien Bien Este se pone a hablar Pendeja Primero dice que no está ahí En vez de reconocer Mira, me pifié Al decir que no está ahí Pero te estoy hablando De Está pataleando En la reunión Inventando Entonces Parte Vamos, vamos a ver Organízate y parte De lo que tú quieres decir En base a Tú dices Bueno, mi opinión es esta Pum Yo te dije Que Danilo no estaba Pero él estaba Entonces te equivocaste En la rueda de prensa Mi hermano En la rueda de prensa Pero estoy hablando De que no No habló él Y que no estaba Ajá Sí, está bien Tú estabas en la reunión La reunión privada Entre ellos La noticia Y lo público En la rueda de prensa Ahí no estaba No, hay imágenes De la reunión Y se ve Danilo sentado Reunido y hablando Usted no siguió Diciendo Usted quiere venir A su opinión aquí De él Y no diga que él no estaba ¿Qué tú no entiendes De la rueda de prensa Y la reunión? Te estoy diciendo Que no estaba En la rueda de prensa No, eso Te corregimos Te ayudamos nosotros Dijimos, no En la rueda de prensa Que él notaba Te ayudamos fue Ok No estaba Bien No estaba en la rueda de prensa Ok, sí Arranca de ahí Las bases Estaban pidiendo Un cambio Si Abel Martínez No comete ese error Esa no batalla Como tú dices De reunirse Con Abinader Muy difícilmente Estos tipos Iban a decir Ah Reconocemos nuestro error Disminuimos el partido Sacamos solamente 400 mil Votos Nosotros somos Los responsables De eso Nos apartamos Vamos a adelantar El Congreso Eso no iba a pasar Mario Herrera Según tú Eso no iba a pasar No, pero según tú Tú tienes el derecho Según yo Según yo Según la historia Las estadísticas No No Porque es que estos tipos ¿Cuál es la estadística? Ah bueno ¿Cuál es la estadística? Eso vino por el resultado electoral No por la reunión de Abel O sea tu punto de vista El tuyo El mío es Que el resultado electoral De venir a declive El PLD 50.3 en el 2016 33.1 en el 2020 Y 10.4 ahora Es lo que motiva A que ya Danilo Tengan que dar un paso al lado Ubicatoriamente ¿Sabe quién sentó la base de eso? Contundentemente Y no fue Abel Ahora inclusive lo dijo José del Castillo de Sabiñón Hizo una carta De renuncia al comité político Él Dice bueno Por este declive Donde también yo fui Barrido Él estaba en Barahona Y él Y él aguantó La embestida del cambio Del 20 Él fue uno de los sobrevivientes Recuerda que fue senador ahí Y ahora se fue En la segunda ola del cambio ¿Por qué se fue? Dice el coño Tenemos que reconocer Que en ese momento Nos barrieron Y los dos o tres Que resistimos Que debimos abogar Por el cambio Que estaba demandando De la sociedad No lo hicimos ¿Verdad? Y llevamos al partido El mismo grupo de personas Que estaba rellenando La sociedad Y lo metimos en el PLD Hacer lo que estaban Haciendo en el gobierno Y hacer la cara del gobierno Lo llevamos a hacer La cara del PLD Y la gente No está reclamando eso Yo doy el primer paso Y renuncio Del comité político Para darle paso A una nueva generación José del Castillo Porque lo hizo Y a raíz de eso Está obligado Danilo Bueno pero renunció Y tú te crees esa vaina Claro que sí Como que no se reunió Primero con Charlie Mariotti Y con Danilo Medina A armar la estrategia No renuncia tú primero Ah pero que es un partido Eso no es una gallera Ah muy bien No es una gallera Cuando le preguntan A Charlie Mariotti Pero por qué renunció José del Castillo No no nosotros no sabemos Ahí están las cartas de motivación Todo un plan Todo un plan Y tú sabes Según tú Según tú Porque el tema Es que tú Tú tienes que entender Oye Yo les creo Porque eso fue un plan Que se reunieron Esa es tu suposición ¿Por qué tú pierdes el tiempo Diciéndome y recargándome Es tu posición Es tu posición Obviamente que es mi posición Pero por qué pierdes el tiempo Diciendo eso Porque tú Hablas, hablas y hablas Y yo nunca te digo Es tu posición Es tu posición Obviamente es tu posición Está bien Obviamente es tu posición Está bien Vale Vale ¿Por qué? ¿Por qué? Se aparta Danilo Medina Y Charlie Mariotti Pero tú Tú lo acabas de decir Para no Para no entregarle El partido A Abel Martínez Para sacar a Abel Martínez Y para no permitir Que Abel Martínez Sea el candidato Para el 28 Es por eso ¿Quiénes van A conformar La comisión Que va A organizar Las nuevas A elegir Las nuevas autoridades Y lo del Comité Central Y todo eso El propio Sabiñón Dijo Yo vuelvo Yo me retiro Del comité político Y vuelvo a mi comité central Para formar parte De De la nueva organización Que va a escoger A las nuevas directivas Es para Afuerear A Abel Martínez A Abel Martínez De Lo que va a resultar De ahí Es que Abel Martínez No va a ser el candidato Y si se Es que no se va a elegir Candidato De ahí se toman Esas decisiones Mario No es que no se va a elegir Tú no sabes Pero Mario 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 De ahí se toman Esas decisiones Obviamente Si el comité central Elige un nuevo comité político Es el comité político Quien va a elegir El candidato No sabes lo que está hablando Léete primero el estatuto Para que sepa Lo que te vas a hablar Mírame Lo que se llamó ahora fue Se llamó A un congreso Extraordinario Estamos cansados De esas historias oficiales Pero ese es tu punto de vista Y tengo que ser enfático en eso Porque tú vienes Y me dices lo mismo Mírame ¿A qué se llamó ahora? El PLD llamó A un congreso Extraordinario Donde se va a elegir Primero el comité central Porque tú dices No, que el comité político No, no es así Se va a elegir Un comité central ¿Quién es el comité central? El orden Los dirigentes Del PLD El resultado No, no, no Bueno, ese es tu punto de vista El mío no es El mío es ¿Qué van a hacer? El PLD llamó A un congreso ¿Qué va a hacer ese congreso? Va a elegir A los miembros Del comité central Todo el que es el comité central Ahora mismo Está sujeto a votación otra vez No puede tomar lección Se llamó A un congreso Extraordinario ¿Qué van a hacer? Todas las dirigencias PLDistas Van a ir a votar Para elegir A los miembros Del comité central El que vuelve Y pase ese sedazo Va a volver a ser Miembros del comité central Y después que sea Un nuevo comité central Van a elegir A un nuevo comité político ¿Me entiendes? Explícale eso a José La Luz Explícale eso a José La Luz Explícaselo Ahora, ¿cómo se elige? Pero que José ¿Quién es José? Y acá piro José José no piro nada José Ahora Ciento y pico de mil de votos Saco José ¿Eh? Pero fuera Pero él fue el quinto Más votado Sandra Vinal Cogió más voto que él Y está en el PRM ¿Por qué tú me estás hablando? Por eso Porque eso no se decide Por votos Tú lo sabes ¿Pero quién Tú te lloras? ¿Cómo que no se decide Por votos? ¿Es por votos que se elige? Él entró Fue por votos Entonces ¿Qué sucedió ahora? Después que se elija eso ¿Cómo se elige El candidato presidencial? Tú estás aquí desinformando No, que el comité político Elige eso Es mentira Haber salió electo De una consulta interna Donde votaron Todos los presidentes Del comité de base No fue el comité central Ni siquiera el presidente De intermedio Ni de Ni de provinciales No Los presidentes Del comité de base Fue que votaron Y es más No los presidentes Del comité de base Mentira Eso fue cuando se hizo Comité político En ese momento Haber fue electo Con una consulta Donde fueron más De 500 mil personas Fue abierta Ahí todo el mundo votó Y aquí ¿Quién salió electo? Salió Haber Que así es que elige El PLD Cuando Leonel Fernández Fue candidato También fue abierta Cuando Danilo Fue candidato También fue abierta Claro Y cuando Gonzalo También fue candidato Fue abierta Gonzalo cogió Casi un millón de votos Y Leonel Casi también un millón de votos Gonzalo ganó por la mínima Siempre ha sido así En el PLD Ahora tú puedes decir a mí No yo no lo creo O no O el comité político Tiene injerencia Porque mueve sus cuadros Que lo hace Eso tú me puedes decir Pero no digas tú a mí Que lo decide el comité político Porque no es verdad No es verdad Que ellos son Ellos se pueden unificar Para bajar línea ¿Verdad? Para tener injerencia Claro Pero tiene que someterlo a la base Oh Dios mío A la base Bueno A la base Es que no el comité central Acabo de decir Y tú no lo escuchaste Nunca un presidente Ha sido electo Digo por el comité central En el PLD Siempre ha sido sometido A la constitución de las bases Y el comité central Entonces Lo refrenda Pero siempre se ha ido a consulta Leonel se fue a consulta Gonzalo Castillo Se fue a consulta Al internet No se fue a consulta Sí ¿Y cómo fue? Pero dime cómo fue Se fue a consulta Bueno Y la consulta Le favoreció ¿Eh? Y la consulta Le favoreció Sí Bien Sí Y por esa consulta Que le favoreció Se dividió un partido Sí Todos lo vimos Se equivocaron las bases Y se equivocaron las bases Ahí Ah bueno Las bases fueron Que dividieron el partido El PLD No fue Danilo Medina Con la imposición De Gonzalo Castillo Oye ahora No pero tú puedes decir Lo que tú quieras A partir de ahí Lo que tú no puedes decir Aquí desinformar Dile que supuestamente Lo elige el comité político El candidato Porque eso no es así Bueno señores Esta es la quinta pata Mario Herrera José Maracayo Edwin Cruz Suscríbanse Activen campanita Denle a me gusta Para seguir creciendo Y esta es la cajita de comentarios ¡Gracias!